Si dices matrimonio, que tu me duele que mi amor no creer En la que a mi me arrastre el sol, que antes me desvela si te vienes a la madre Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? 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 Que respira Ah, eso es tu lugar No te voy a tomar No te voy a tomar Y así voy a olvidarme De aquí ya te amas De aquí ya te amas No te voy a tomar Con esta cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Es tarde Porque hoy Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor De aquí ya te amas Que te amas Y yo me dedico a la flor No se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor De aquí ya te amas Y yo me dedico a la flor Amor, amor No se nota que ya no hay 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 amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.